¿Cómo pensaste el empate en condición de local? Sí, tuve la oportunidad de verlo nuevamente el partido y creo que tuvimos mucho la pelota, creo que armamos bien la jugada hasta tres cuartos, creo que eso es muy bueno, pero por ahí a la hora de tomarnos una pausa creo que éramos quizás demasiado profundos, demasiado verticales y bueno, ante equipos que se cierran bien como Banfield es difícil generar situaciones. De hecho no tuvimos muchas situaciones claras, sino que fueron más remates aislados y bueno, ellos contrarrestando nuestro juego, quizás los extremos recuerdo que no retrocedían mucho y bueno, con el solo hecho de quedar gente arriba ya te complican. Igualmente creo que las jugadas de gol de ellos vinieron por errores nuestros. Alan, ¿se notó dentro del terreno de juego esa impaciencia del hincha que habló Pudelka después, conferencia de prensa de por medio? Sí, sí, puede ser, puede ser, quizás era por el hecho de que veníamos ganando, eran cuatro partidos locales que ganábamos y mismo recuerdo haber encontrado en alguno de los goles rápido, quizás eso hizo que bueno, que por ahí se piense que a todos los rivales le íbamos a ganar de local y bueno, no es así, es complicado, si bien nosotros nos sentimos muy bien en nuestra cancha, de hecho creo que somos el equipo con mayor efectividad de local creo, eso también genera un poco de impaciencia porque querés ganar a cualquier manera y no, la verdad que los partidos los tenés que pensar y bueno, creo que fue un partido complicado, pero bueno, lo importante tampoco es que se perdió. Alan, únicamente en cuatro partidos no le han marcado, incluso en uno tres, después siempre fue por la mínima. Te consulto en el análisis a qué se ve esto. Que haya tantos partidos como Invito, en donde estuvo la Barça Milita News y sin sí, esto que vos decís, que sea el local News. Sí, sin duda, sin duda que nos sentimos muy cómodos nosotros jugando de local y bueno, tratamos de hacerlo de la misma manera de visitante, creo que hemos hecho buenos partidos y bueno, tenemos que apuntar a eso, a tratar de jugar como lo hacemos de local. Alan, buen mediodía. Bueno, cambia el rival, tendrá incidencia obviamente en la tabla de promedios porque es uno de los equipos que al igual que ustedes está en ese mismo objetivo, pero bueno, se renueva el desafío, ¿no? No han logrado ganar fuera del Coloso y justamente hacia un escenario donde Patronato solo ha perdido con Boca. Es en la previa, bueno, un partido interesante. Sin duda, sin duda. La verdad que es un partido importante en todo sentido porque de lograr una victoria nos acomodamos ahí en el lote de arriba con un partido menos y bueno, importante por el tema de la tabla de abajo también, es un rival que está a dos puntos abajo nuestro, que como vos bien decías, se hace fuerte jugando de local, de hecho sacó los mayores puntos, creo que viene de dos derrotas, si no recuerdo, creo contra Estudiantes y River y bueno, van a estar ansiosos también por ganar y bueno, está en nosotros también tratar de hacer, como te digo antes, de hacer lo que hacemos de local, si bien creo que hicimos buenos partidos, tanto con Central como con Boca hicimos buenos partidos, me dio la sensación que se vio otro equipo de visitantes a lo que éramos el torneo pasado y eso nos hace creer en nosotros mismos, saber que si mantenemos un poco el partido nos lo llevamos nosotros. Alán, en lo personal sos, de ver la tabla de promedios, terminar la fecha, empezar a hacer cálculos, porque la realidad es que Newells ha conseguido una buena cantidad de puntos en el comienzo de esta Superliga, pero no se mueve mucho esa zona también. Sí, sin duda, a ver, soy más de ver la tabla del torneo actual, creo que lo otro es una consecuencia del torneo que estamos haciendo, pero sí, como me decís que también no se mueve mucho, pero nosotros arrancamos solamente dos puntos arriba de Gimnasia y creo yo que hoy le sacamos 13 con un partido menos, también hay que ver las cosas también completas, porque la verdad es que alcanzamos a Banfield y lo pasamos, estamos a dos puntos de Estudiantes, a Patronato lo superamos, tres puntos arriba de Central, quiere decir que por más que estemos ahí, lo hecho por nosotros es muy bueno. Alan, te quiero preguntar a nivel personal si crees que fue tu mejor partido y si influyó en tu rendimiento aquella lesión en la previa del Clásico por algunos partidos. Sí, creo que es el partido que más me llegaron, la verdad que creo que no te contesté antes la pregunta, creo que estamos mejor como equipo y eso hace que a Newell se lo respete más, a Newell se lo ataca poco, la verdad, y bueno, con respecto a la lesión sí, estuve lesionado, tuve un esguince en el tobillo, pero no es excusa de nada, sino que, bueno, por suerte ya me recuperé y me siento muy bien ahora. Venían y venías trabajando con cuerpos técnicos anteriores y se nota claramente que la idea de Kudelka es por abajo, sos el primer jugador que a veces con salida de manos o de pie tenés que buscar un defensa y intentar construir desde allí. Es más difícil, es más riesgoso, te gusta más este esquema, se notó tal vez ante Banfield que fue la vez donde más los tenían estudiados, por así decirlo, presionaban y incomodaban tu salida, ¿cómo lo sentiste con Banfield y cómo te sienta la estrategia en general? Sí, sin duda, Darío hace mucho hincapié en que salgamos jugando abajo, a mí me gusta mucho particularmente, me hace comprometerme mucho con el juego, porque quizás por ahí, a ver, el arquero pasa, toca poco la pelota y por ahí te hace un poco irte del partido, en cambio acá estás en contacto todo el tiempo con los pies y mis compañeros me utilizan mucho y me es beneficioso para mi juego. Perdóname, ¿me repetís la última parte? Sí, sin duda, sin duda, creo que los rivales no se están conociendo más y de hecho me complicaban un poco más la salida, porque generalmente cuando presionan alto los laterales quedan a veces solos y ellos trabajaban muy bien esa presión, porque rápidamente yo tenía a los laterales de ellos prácticamente arriba de los míos y se nota que nos estudian más, que nos conocen más y que somos un equipo con nosotros también que proponen. Entonces, una manera de contrarrestar nuestro juego, quizás recuerdo alguna situación de gol de ellos por alguna salida defectuosa nuestra, pero la verdad que nos sentimos cómodos también así, como erramos en alguna, recuerdo muchos partidos, muchas llegadas que las iniciamos desde abajo. Alan, recién decías, es el partido que más me llegaron, es verdad, que fuiste una de las figuras también, pero que en los anteriores no hayas sido figura, habla también bastante bien de la defensa que tenés por delante. Creo que del equipo, habla de una evolución del equipo, creo que el equipo tiene mucho protagonismo en los partidos, tiene mucho la tenencia de la pelota y sí, sin duda, la defensa es un punto muy alto también, también tenemos un 5 muy combativo que la verdad está haciendo muy buenos partidos y es muy fuerte defensivamente y internos que colaboran. También, a ver, tanto Rodrigo como Albertengo, como Loco, los que juegan arriba son jugadores que colaboran mucho defensivamente, fíjate que siempre están continuamente arriba de los defensores y bueno, Maxi también colabora, nada más que él es más inteligente a la hora de los movimientos, sabe cómo presionar, cuándo, eso se lo dio la experiencia, sin duda. ¿Del dedo cómo estás? Bien, bien, sí, me lo saqué del lugar, pero ya estoy acostumbrado, me lo saco siempre, pero la verdad que duele, duele en el momento y bastante. Hablan desde Felipe hasta esta parte, estuviste en todas, te consulto, ¿qué crees cambió tanto en Newell's? Si hubo algo futbolístico, un mejor entrenamiento físico o tal vez lo psicológico que impone Kudelka? No, creo que es un poco de todo, a ver, Kudelka técnicos son distintos, el trabajo que está haciendo Darío es muy bueno, no quiero decir que los otros hayan sido malos, sino que es un poco de todo, tenemos mucha competencia interna, lo que yo noto durante la semana, que eso hace que se potencien todos y bueno, creo que la mayor virtud de hoy en día, más allá de que se trabaja muy bien, a conciencia, físicamente estamos bien, Darío hace mucho hincapié en lo psicológico, sobre todo en una situación en donde arrancamos desde abajo, la competencia interna es muy importante y creo que es un conjunto de todas esas cosas. ¿El Parate colabora después del partido que tuvieron con Banfield y se hablaron con el cuerpo técnico para programar a un amistoso y no perder ritmo, sobre todo en esta semana que no van a tener competencia? Sin duda, sin duda que el Parate ayuda a corregir esas cosas, creo que lo que habíamos hecho muy bien en los primeros partidos fue el tema de la paciencia, de trabajar, de mover mucho la pelota, de dar la vuelta, aunque parezcan pases intranscendentes, eso genera cansancio en el rival, encontrar los espacios y creo que los últimos fuimos por ahí muy directos, como el partido con Ángel, es bueno refrescar esas cosas que te llevaron a ganar los partidos, si bien cada rival es distinto, pero quizás se vea a un patronato similar a lo que hace Banfield, yo veo dos líneas de cuatro que juegan siempre particularmente y me parece que es un rival bastante parecido, si bien yo también imagino, intuyo que van a buscar el resultado porque juegan de local y porque lo necesitan, pero encuentro un rival similar.